Toco Namé Estamos en Tokoname Ahorita este es un Conocido como una ciudad de los gatos Aquí hay puras estatuillas de gatos Aquí hay un gato gigante Bueno, la cabeza nomás Y abajo también, ahí como pueden ver Hay otros gatitos ahí Y acá abajo también hay gatos Por ahí Hay gatos Hay gatos por acá Ahí hay gatos, gatos, de abajo también hay más gatos Estamos En Tokoname, cerca al Cosco De Tokoname, donde está el aeropuerto de Nagoya Estamos en un puente Ahí pueden ver más abajo Sí pueden ver, ahí están los gatitos Ahí hay gatitos Estamos encima de un puente Ahí está la estación central de Tokoname Yo sí, desde acá también Acá, desde acá se pueden apreciar mejor los gatos Ahí están los gatitos Ahí está el gato Superman Sí se puede ver Ahí está El gato Superman Toda la parte de acá Está rodeada de gatos En las paredes Todo, todo está rodeado de puros gatos Tendríamos que darle vuelta caminando Pero no sé si habrá Forma de bajar Porque hemos subido A un lugar La única forma de estacionarnos Está acá arriba Eso creo que sería todo Video corto Hay otro gato ahí Acá está, en la noche está iluminado Ahí hay luces Hay iluminación nocturna Otro gatito Dos gatitos mirando a papagato Queríamos que era una estativa gigante Pero Solo es parte de la cabeza Acá estaban Aquí no pueden formar estacionarse Ahí dice que está prohibido Las mascotas Bueno, familia aventurera Estamos en La parte de abajo Del Toconien Que es el Toconame Acá está en el munición En el año 2007 En el mes 3 Están todos los gatitos Lo que me he visto En la parte de arriba Ahora lo vemos acá Cada gatito con su historia Es para el cuidado Y la felicidad De los recién nacidos Cada gatito tiene Cada estatua tiene su historia Una razón Ajo tal la descripción Tanto en coreano Japonés En inglés Protection From accidentes Este es para Protección de accidentes Cada gatito Diferente Este es para La prosperidad En el negocio Para que todo Nos vaya bien Lo que todos Siempre queremos Oh Este parece ahí Romantic success Están gritando Están gritando Hay otro gato Ala Sus ojos Miren sus ojos Que bonito Como se ve Que bacana Que bonito Se ve Este es para Que paga Por una mujer hermosa Por una mujer hermosa Acá está Un gatito pescador Para una buena pesca Oh Este es este Un gatito karateka Que buena Martel Let's Advancing Y así Así Como pueden ver Toda la fila De puros gatitos Este gatito ¿Qué? ¿Qué? Ah Para los exámenes Oh Este tiene una cadena Stop drinking Dice Que buena Ah Este es para Wow Que bueno Este es para Eh Savetifrong Airquates Que es Para el cuidado De los terremotos Oh Prior For good weather Para tener Un buen Un buen Un buen clima Oh Este es un avión Creo Si Es un avión Savetifly Para un buen Vuelo Ahí está Con lápiz Y está Con su libro Ahí Para los estudiantes Para una nueva Para la construcción Ahí se ve Lo que es Supuestamente Madera Y un martillo Wow Bonito Wow Bonito Este es Medial Al gatito Y Pokémon Se parece Al gatito Y Pokémon Wow Cuantos gatitos Estamos en la ciudad De Tokoname Aprovechando Que hemos venido Al Cosco Nos hemos dado Un salto Por aquí Mi esposa Quería ver Los gatitos Estas famosas Estatillas Acá están Las famosas Estatillas Que desde arriba Este es Peace Este es para la paz Para la paz mundial Y este es el Superman Gatito Superman Son health Para la salud Para la victoria Para una buena compañía Ah no Para la propiedad De una empresa Protective churn Los gatitos Están enamorados Ajá Marita Para la armonía En el matrimonio Y así ¿No? Con un corazón Para mantener Para mantener Una salud mental Este es para una propiedad Está con su celular Le dice bank Y ahí está su Su babero De dólares Y yenes Una propiedad En el comercio ¿No? En el negocio Este es para una propiedad De la familia Este es para que la gente Deje de fumar Le dice stop Stop smoking Cajetí de cigarro Con patitas De gato Hasta arriba Va Este es el Tokoname Maneikikodori Street De hecho en el año 18 Este es el Pottery Footpath Que es este Viene a ser El sendero de cerámica O sea Si lo logramos encontrar Dice 50 metros Ahí está Toda la parte Ahí está De cerámica Este es una fábrica De tubos Tubería Este es fábrica O casa Uno de los dos Más parece casa Más parece fábrica Por acá Este es el Esta es la caminata Que les decía Ahí dice Tokotoko Tokoname Tokotoko Tokoname Tokotoko Tokoname Nosotros nos encontramos Aquí El puntito rojo De 10 a 5 de la tarde Hasta las 4 y media Máximo Este es Cosu A Cosu B Lo que es el amorado Y el azul Lo que se puede hacer A pie ¿No? Oh Oye Los gatitos Ahí Unos gatitos Ahí A ver Que nos han encontrado Por aquí Galerito Ok Bueno Al parecer Hay Diferentes Puestitos De negocio Acá hay Un formio De un corazón Toshi La entrada Está por allá Personas que se dedican A hacer solamente Pequeños recuerdos Wow Está como una torre Por acá también Parece que ¿A dónde nos llegara eso? Ahí Hay por acá Vamos a ver ¿A dónde nos encontramos? Wow Acá venden puros gatitos Hay peces ahí Aquí hay pececitos Pececitos chiquitos Hay unas ranas grandes Acá parece que venden Todo lo que es Echa en cerámica No De gatitos Sapos Para la casa Es una pequeña tiendita Hay otra torre Hay otra torre Ahí está mezclada Entre casas Y Pequeños negocios Acá Acá para meter Bien chiquita El acceso Para los carros Acá que quiere tener Carro grande Un poco difícil Así son la mayoría De las calles En las ciudades Pequeñas De Japón Donde son las calles Bien chicas Bien estrechas Están cayendo Unas pequeñas flores Se están cayendo Bonito Bonito color Recién las veo Ahorita Un cielo poco nublado Pero igual se siente Calorcito Ya estamos en verano Aquí en Japón Ahorita más o menos De haber unos 29 30 grados Así con el cielo Nublado Pero igual El bochorno El calor se siente Acá Vamos a dar Vamos a ver Al famoso Gato O la cabeza De gato Desde el puente Y acá está El gatito Ahí está El famoso Gato Que llama La suerte Y nosotros Estamos ahí abajo Ahí Caminado Está cerca Al cojo El ingreso Es gratuito Ahí también Podíamos Dar la vuelta Ahora estamos En la parte De arriba Solo que el parking Ahí El único parking Que hemos encontrado Más o menos cerca Es un parking Privado Que se paga Allá está Allá está la estación Central de Toconame No está cerca Así que bastante serio La gente que quiere venir Puede venir en tren Hasta allá Y tranquilamente Pueden ir caminando Por aquí Está al costado De A ver si pueden ver Hay un banco Y ahí está El gatito Aquí estamos regresando Ya Porque ya vimos Al famoso gatito Vamos a regresar Para hacer unas Cuantas tomas Más abajo Y allá Seguiremos el video El video La filmación Está soplando Viento Que rico Un poco refrescando El verano Que está empezando A sentirse fuerte Aquí en Japón Venimos a Aquí es Una tienda de gatos Todo lo que son gatos Solo que no pudimos Entramos Pero mentalmente No se podía filmar Adentro Este es el Tokoname Ceramic Hall Todo lo que son Cerámicas de gatos Todas las formas De gatos Colores Tamaños Vamos a comprar Unos recuerditos Aquí hay un gato En la oficina De correos Muy bonito Esta tuya Este es el Para bajarle Los sobres De correo Y aquí acaba Ya lo que es El Tokoname Nanikeko Dori Street Nanikineko Dori Street Ahí están los gatitos Arriba Ahí están los despiden Hasta aquí sería La calle Esta de los gatos Ya no O sea Nos estamos dirigiendo Para gastar Nuestro carro Un día tranquilo Y allá Hay unos budas Ahorita vamos a ver Que budas son Hay dos Cuatro Seis Siete Budas Hay unos buditas Sabiduría Oh Esta cabezón Este es del dinero Y este es un señor Que está Silbando Esperando algo Para la policía Este famoso carro Policía Aquí en Japón Un carro chiquito Aquí ya nos vamos Aquí hemos bajado Nuestro carrito Que está cerca Nuestros parques Donde paga Treinta minutos Cien yenes Vamos a buscar Nuestro número De carro Nuestro carro Está en el número Dieciséis Así que Vamos a ir a pagar Así que Estamos a la máquina Para pagar Nuestro carro Está en el número Dieciséis Vamos a ver Cuánto nos saldría Doscientos yenes Y poco De repente Vamos a ver Acá ponemos Nuestro número De Ahí está Trescientos yenes Trescientos yenes Trescientos yenes Metemos por La granura De aquí Trescientos Y trescientos Saldo pagado Ya está pagado Ya se baja Ya la parte Del plateado Se baja Ya está Ahora si No podemos ir a casa Bueno familia Esto sería todo Por el video de aquí No olviden darle like Compartir Y suscribirse Para poder seguir Trayendo más videos Como este Nos queremos mucho Y hacer hasta la próxima Chau chau